La jornada de Vespertina se engalanó con la imagen de San José y cientos de devotos y filegreses en esta paradisíaca y tranquila zona rural de la Villa de los Caballeros, en donde se mantiene viva la tradición por el patrono de la región, que es una de las principales despensas agrícolas del área metropolitana de Bucaramanga y Santander. Recuerdo bastante porque yo soy nacido y creo en esta vereda desde hace muchos años, estamos celebrando la fiesta de San José y ha sido para nosotros un empuje para esto y muy bonito porque hay tradiciones, hay procesión y para mí ha sido desde muchos años que no ha faltado a esta fiesta acá mismo en la vereda. El Día del Hombre hace aproximadamente como unos cinco años que se ha empezado a celebrar porque sí siempre era, la celebración era la fiesta de San José, pero el hombre realmente nunca lo teníamos en cuenta, pero ahorita sí ya ha habido como esa tradición de celebrar el Día del Hombre y pues aprovecho para darle un saludo a todos los hombres. Cada uno consentimos a nuestro hombre en la casa, yo por ejemplo lo consentí con un delicioso sancocho de gallina criolla. Una multitudinaria procesión seguida de una solemne ceremonia eucarística celebrada en el pequeño pero acogedor templo católico de San José de Motoso en donde se rendió un homenaje al patrono de la localidad por sus múltiples y numerosas dádivas y bendiciones a la población. Y la fiesta de San José es celebrar nuestra fe, es el obrar de Dios en una persona y lo que quiere hacer Dios en nosotros. Cuando hablo del silencio de José estoy hablando es de la búsqueda de él, él busca siempre agradar a Dios en el silencio. Fíjense que en las Sagradas Escrituras usted no encuentra esa voz de José. ¿Cierto? Es un silencio. Tras dos años de restricciones por la pandemia, los habitantes y creyentes de San José de Motoso volvieron a reunirse en torno a la icónica y religiosa imagen de su patrón.